Hola amiguitos, ¿qué tenemos acá? ¿Quién está ahí? El Cherry El Cherry, wow Un libro de garage Una casa Una casa de... libro ¿Quién está ahí? Una casa de garage ¿Macuín? Rayo Macuín, ¿quién es ese amigo? Un jeep de garage ¿Ese es el jeep? ¿El chutecas? Sí, el chutecas ¿Quién está ahí? Mate Mate, junto con el búho Mate con... Mate con... Mate, mate ¿Quién está ahí? Cruz Ramírez Cruz Ramírez Junto con un ratoncito ¿Quién está ahí? El casa Carlos Carlos El amigo de Jackson El amigo de Jackson Junto con la forma redonda de la pelota del tigre Qué genial esta casa De... Cars Que ha inventado Las aventuras de Tim Canal nuevo de YouTube Además tenemos animalitos Tenemos un tigre Tenemos un ratón Tenemos un búho Tenemos un panda Tenemos un mono Y acá tenemos... Otro ratoncito ¿Qué más tenemos? Puros animales Un panda ¡Wow! Es genial Haga usted esta casa de Cars Con un simple libro Ya lo saben Para más consejos Síganos en nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 Gracias.